Hoy miro a través de ti las calles de mi habana Radio Sueños Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas Leonardo Padura, uno de los grandes Es tu alma en soledad, la voz, la voz de esta nación cansada Grandes historias y los humanos muy humanos que las habitan Solo es tu y yo En la ciudad dormida Solo es tu y yo Besando las heridas Cada vez te olvidabas más de ti Para apoyar mis sueños Pero sé que lastimé tu corazón Jugando con tus sentimientos Fue la luz Esa que robé Dejando oscuras Tus deseos Leonardo Padura nace en La Habana en 1955 Logra el reconocimiento internacional con El hombre que amaba a los perros Novela que a través de la historia de Ramón Mercader El asesino de Trotsky Bucea en la perversión de la utopía igualitaria Que marcó la historia del siglo XX Ya tenían muchos seguidores sus novelas policiacas De la serie Mario Conde El investigador cubano Escéptico Desencantado Crítico Y sensible Y su otra gran novela Se titula Herejes Compleja historia Que te traslada A distintos momentos en el tiempo Para profundizar en la vida y pintura de Rembrandt Y la Cuba actual Para Leonardo Padura En todas las épocas históricas Ha habido herejes Porque el deseo de ejecutar La libertad individual Ha existido siempre Me siento atrapado De lo que he vivido Preso del destino Siempre 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 fue lo mismo Todos somos sombra Todos somos hijos I have to dream Muéstrale Muéstrale el camino Para aquellos que he seguido Todos somos lágrimas Tatuadas de mi Habana Blues Muéstrale el camino Muéstrale el camino Muéstrale el camino Muéstrale el camino Todo lo que pasa Todo lo que fuimos Como pesa el alma Solo de pensar Solo de pensar Lo mismo Todo se ha marchado Buscando el camino Todo lo que ha amado Todo, 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 todo Todo lo perdido Las novelas policiacas de Padura Con su detective Mario Conde Contienen elementos de crítica A la sociedad cubana Y el escritor Dice haber aprendido De los grandes De Hamet Chandler O Bázquez Montalbán Mario Conde Es desordenado Bebedor y fumador Desencantado y melancólico Siempre quiso ser escritor Y es un gran lector Cuatro de sus novelas Se han llevado a la pantalla Bajo el título Cuatro estaciones en La Habana Y consiguen la ambientación Perfecta de sus novelas La Habana Una ciudad que tiene vida propia Y Mario Conde Desentrañando casos complejos De corrupción Asesinatos O drogas Y su relación Con los seres humanos Tan emocional Estoy sentado en el conté Del barrio Como ha sucedido atrás A veces me pasan en la radio A veces nada más Y memorias del sur desarrollo Sigue gustando Es extraño que a los veinte años No se apagó su luz No tengo Superman Tengo Alpidio Valdez Mi televisor fue ruso No tengo mucho más De lo que puedo hacer Y a pesar de todo No tengo mucho menos No tuve No tuve Santiclo Ni árbol de navidad Pero nada Ni su extraño Y así pude vivir Teniendo que inventar Lo juguente es una desaño Y cuando los discos de los putes No se ponían en él Los chicos descubrieron que sus bailas Lo escuchaban también Cambiamos mercenarios por compotas Cuando playa giró Y a las fiestas íbamos compotas Cantando una canción de Lenín Leonardo Padura tarda en escribir cinco años La historia del hombre que amaba a los perros Pasa dos años documentándose Y visitando los lugares de su novela El eje de preparación Es la ejecución de León Trotsky A manos del comunista español Ramón Mercader Y analiza las causas y la perversión De la utopía igualitaria Mercader había vivido en La Habana Entre 1974 y 1978 Y así empieza la novela Viendo de lejos en la playa A un hombre que pasea a unos galgos rusos a diario Esta novela ha dado fama internacional A Leonardo Padura En ella se mezclan las historias de Trotsky y de Mercader Con las experiencias personales del escritor en La Habana Yo he sido un hombre que ha conocido sombras Hombre despierto al pie de sus palabras En espera de ese algún día que viene de puntillas Dentro de veinte años Que no viene O que puede rodarnos por entre las falandias Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Yo he sido un hombre rural y ciudadano Cenizo como los cielos de los noviembres lúgubres Y claro como tu risa de voz de pájaro Hombre de buenos encuentros Y todavía mejores despedidas Hombre de tantos episodios Como camino susa el pensamiento Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Yo he sido un hombre deshabitado Transcurrido Alma en pena de costas que muelen sus arenas Cuando no quedan cuerpos que abrazar Cuando el sol ya no muerde Porque sigue su fuga y su almanaque Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me espanta Herejes es una mezcla de novela histórica y policiaca Con un trasfondo filosófico y reflexivo Que te hace recapacitar sobre historia, religión y política Es un interesante documento histórico Sobre el pueblo judío a lo largo de los siglos También sobre la historia y la situación política de Cuba Siendo muy crítico con la realidad cubana Como nexo que une en todas estas historias Hay un misterioso cuadro Supuestamente atribuido a Rembrandt Y el autor tiene que retroceder hasta el siglo XVII Cuando se gestó su pintura Así nos paseamos entre 1643 y 1647 Por Amsterdam Y pasamos horas en el estudio del pintor Conociendo su técnica y su forma de vida La historia termina en La Habana Entre los años 2008 y 2009 Y el autor acude otra vez al detective Mario Conde Para aclarar la violenta y extraña muerte De una joven de la tribu urbana de los Emos Lo que nos ayudará a conocer la realidad actual de Cuba Los aldeanos Acá se ha dicho Obésil Me cago Yo, yo Me cago en los señores y me cago en sus peones Sus bufones, las niñas que ponen y sus posesiones Me cago en las canciones que impone, que no compone Me cago en la falsa libertad y en las prisiones Me cago en tu malicia, me cago en tu sonrisa Me cago en la malicia y en los bancos de Suiza Me cago en la moneda nacional, en la devisa Yo me cago hasta en el cuadro de la Mona Lisa Me cago en las razones del que no habla la verdad Me cago en la brutalidad, la maldad, la necesidad Me cago en esta realidad, me cago en tu imbecilidad Me cago en la autoridad y me cago en la sociedad Me cago en el tiempo, en el mal tiempo, en el no hay tiempo En tu tiempo, en mi tiempo, en nuestro tiempo, todo el tiempo En todo lo que siento cuando te veo llegar Me cago en tu celular y en el servicio militar Me cago en ti, en todo lo que todos los días voy viendo Me cago en la tierra, en tu falso dios y en el infierno Me cago en lo que se acabó, me cago en lo eterno En la política y en todos los sistemas de gobierno Me cago en los bares, en los centros comerciales En tribunales, en los cuatro canales nacionales En corruptos militares, en Osama Vilade Y además me cago en todo aquel que se caga en Lades Me cago en el tierno día y en las frías noches Los fantoches, me cago en el que anda a pie y el que anda en coche Derroche en La Habana, en Cuba, en el mundo, en el universo Me cago en todo aquel que se caga en lo que pienso Me cago en lo que cago, me cago en el estado Me cago en tus grados y en tu racismo disimulado En cada centavo que llevan esos coches blindados Me cago en los apretados, yo me cago en todos lados Me cago en el matiz de mi vida que no concuerda Con la puerca dinámica de esta humanidad muerta Me cago en este lugar porque hace que pierda la razón Porque ya no hay espacio para mi mierda Me cago en el pandillero, me cago en el que anda solo Me cago en el oro, en el lodo Yo me cago en todo, en apodos, en modos Y en quien camina con los todos Ya que hagamos suficiente Me cago en el oro Me cago en el polígrafo, me cago en la censura Me cago en las verdades duras y en los pretextos Me cago en el instrumental, me cago en el texto Y me cago en el motivo que me hizo escribir esto Me cago en el polígrafo, me cago en la censura Me cago en las verdades duras y en los pretextos Me cago en el instrumental, me cago en el texto Y me cago en el motivo que me hizo escribir esto Es una mezcla de dolor de estómago Con roño y letras, una extraña conexión Del intestino con la mente Los oídos, que no estén tupidos Con nuestra mierda, se le recomienda Hablar con Randy Aposto urgentemente Que es el productor, de este instrumental que suena Mierda en vez de sangre, hoy corre por nuestras venas Esta no es la cagantina Esta es la cagadera Así como se caga un tema Poesía esposada, Radio Sueños Leonardo Padilla